hola qué tal bienvenidos estamos aquí en el café la ceiba del parque de sucre de armenia tomándonos el mejor cafecito que se sirve en la ciudad y este cafecito me lo tomo con mónica botero ella es la candidata o una de las candidatas o candidatos a la alcaldía de montenegro que ha pasado por aquí por armenia y ha aceptado nuestra invitación a este café qué tal mónica cómo va todo el montenegro buenos días buenos días para todos muy bien muy bien hemos estado haciendo un trabajo muy responsable muy disciplinado muy arduo y aquí estamos en la lucha en la contienda muy contentos respuestas muy positivas de la ciudadanía usted es una mujer reconocida de montenegro por su trabajo social cierto ha recorrido usted ya todos los barrios sí claro que sí todos los barrios yo llevo más de 20 años trabajando en el municipio yo nunca me fui a montenegro porque no es un capricho de mónica botero ser alcaldesa ellos siempre lo proyecté en mi vida entonces siempre me quedé en montenegro y fui muy bendecida porque pues he trabajado en martes en seis administraciones trabajé con seis alcaldes cada que llegaba uno que se veía de pronto la necesidad de que yo siguiera allí por mi profesionalismo por mi humanidad por mi trabajo social en qué trabajaba usted en la alcaldía yo soy odontóloga especialista en administración en la salud yo inicié trabajando mucho tiempo como odontóloga general en el hospital roberto quintero villa allí estuve muchos años pues siempre elaborando para las personas más vulnerables porque ellos le atiende uno el régimen subsidiado y coordinadora del sistema en muchos años también coordinadora del plan de intervenciones colectivas que es como el hospital en calle promoción y prevención gerente del hospital fui presidente de junta acción comunal del barrio goretti es el barrio donde siempre vivir y esas fueron mis hay dos cosas que me inquietan mucho primero usted más conocida que el modo de andar a pie como se dice vulgarmente allá en montenegro no sí 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 gracias a dios hay un reconocimiento ahorita que estamos tocando puerta a puerta casa a casa pues me doy cuenta que la gente se acuerda de mí que sabe que siempre en cualquier espacio que estado se ha atendido con mucho profesionalismo con humanidad con cariño y esa la gente se le queda grabar y hay otra cosa que me inquieta mucho usted reitera yo me quedé en montenegro mucha gente de montenegro se fue para el exterior sobre todo para eeuu morris town es una ciudad en eeuu donde hay mucha gente de montenegro si mi papá fue uno de ellos mi papá le tocó emigrar cuando yo tenía la edad de 12 años a eeuu todavía está allá pues ya se pensionó gracias a dios esperamos que ya el próximo año esté aquí con nosotros no nunca mi hermana también se fue para medellín ella me decía manita venga tengas oportunidades no no yo no me voy de montenegro porque es más mis primos mis primos me molestaban mucho me dicen mónica se pierde en el centro de armenia pero en la catorce de armenia y yo les decía que si alguien no compró nada en armenio se lo digo todo todo lo compré montenegro yo tengo esa mentalidad siempre yo mi plata la dejo en mi municipio es una montenegrina de sepa 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 mis primos todos se engraron a medellín a bogotá estados unidos hay una que está haciendo un doctorado en estados unidos todos muy emprendedores pero yo les dije no siempre empiezo acá y sigo trabajando acá y para la bendición también pues cada que llegaba un alcalde gracias a dios ahí me quedaba y me quedaba ya usted es odontólogo ha sido responsable de la sonrisa de los montenegrinos cómo va a hacer sonreír usted en estos cuatro años a los montenegrinos en caso de ser elegida alcaldesa seguir trabajando con mucho amor con mucho amor de verdad seguir trabajando en la parte social que es lo que más me ha gustado ahorita que estamos haciendo ese trabajo puerta a puerta es muy triste ver como la gente le dice a uno que prácticamente tiene que dejar de comer para pagar recibos públicos si me entiende entonces no ser doliente también estar de parte de la gente eso es lo que ellos necesitan ahorita esperan un alcalde una alcaldesa amiga la alcaldesa que los escuche que esté de parte de ellos que luche también por esos todas esas problemáticas y necesidades que ellos tienen doctora mónica uno de los grandes problemas que tiene montenegro es el suministro del agua el agua como tal no hay suficiente agua para la población de montenegro como plantear este problema pero agua si hay si hay agua mira que no el problema no son las fuentes hídricas el problema es una empresa de verdad que no ha cumplido con sus obligaciones uno debe ser garante como alcalde de prestar buenos servicios o buena calidad de servicios públicos pero para eso no contrata unas empresas en este caso pues la empresa el servicio de agua de alcantarillado no ha cumplido con con sus obligaciones no hace mantenimiento en obras ya más de 30 años en atraso en obra si no el problema no son las fuentes nosotros tenemos cuatro fuentes hídricas en el municipio el problema claro hay buena agua pero no es la conducción del agua a la planta y a las casas cuál es el planteamiento suyo lo primero que tenemos que hacer es exigirle o pedirle al gobierno departamental cuando lleguemos que haya una reestructuración administrativa de la empresa que lo debemos de hacer eso es una corto a un corto plazo debemos de hacer exigirle que cumpla con esas obligaciones que no ha cumplido en todo este tiempo a un mediano largo plazo crear nuestras propias empresas públicas del municipio deseamos nosotros los dolientes nosotros somos los que sufrimos el tema del agua no tampoco a mí también me toca cargar bardes de agua cada cuatro días porque en montenegro son de los ocho días la semana cuatro o cinco no tenemos agua entonces las empresas públicas que sean dolientes de verdad esa problemática que tenemos tan grave y otra cosa el medio ambiente ya todos estamos enfocados en la infraestructura y en el acueducto en la planta de tratamiento pero tenemos también que sembrar árboles de crecimiento rápido alrededor del río y para que el caudal del agua también suba no esto no es el problema pero en estos días casi que nos entiendo también fuera de que siempre nos quitan el agua nos iban a quitar el agua porque estaba el caudal muy bajito no había suficiente suficiente agua no hay que pensar en obras de bioingeniería también que estabilicen el terreno el terreno porque es un terreno muy inestable pues cada que llueve todo hay derrumbes y eso también nos nos crea un problema de que nos quitan el agua doctora mónica otro de los problemas graves de montenegro es el tema de la inseguridad es decir montenegro es uno de los municipios del quindió de más muertos hay sobre todo unos enfrentamientos entre bandas de chiquitos de niños de adolescentes cómo trabajar ese tema hay dos formas de trabajar ese tema la forma técnica y la parte social técnicas nosotros tenemos un batallón en este momento en montenegro porque el batallón que haga presencia en el municipio para que se haga ese impacto en los delincuentes iluminar hasta el último rincón del municipio gestionar las cámaras de seguridad es muy importante si tenemos identificadas también esas zonas de consumo pues llegar a esas zonas de consumo con festivales culturales con festivales artísticos deportivos impactar socialmente impactar socialmente también porque es también tenemos que mirar ese tejido social es falta de oportunidades de estudio de oportunidades laborales culturales artísticas deportivas los chicos tienen que estar todo el tiempo ocupados llegan ya otras nuevas culturas que son las culturas emergentes nosotros tenemos que estar en la tendencia de los chicos ahorita a los chicos les gusta mucho el tema del rap el tema del skatepark el tema del skatepark entonces todo ese tipo de cosas también lo tenemos que tener en cuenta y fortalecer la parte social es muy importante prevenir y atacar lo podemos hacer desde la parte social y ofrecerles oportunidades a los muchachos de que estén de que estén siempre ocupados finalmente municipio turístico esencialmente turístico y agrícola cómo trabajar ese sector de verdad que yo siempre lo he dicho y por ahí me calciaron nada porque dije que montenegro era peor yo nunca hablé de su historia y de su gente porque tenemos una historia hermosa y la gente de montenegro es muy amable pero pero montenegro no tiene nada que el turista lo vea atractivo para que se queden en el casco urbano en el casco urbano exacto porque nos volvimos como esa esa paso al parque del café y a panaca el turista sólo llega a parque del café a las camellas pero no van al municipio no dejan su dinero en el municipio hay que crear esos atractivos turísticos hay que embellecer a montenegro el parque de montenegro de verdad hay que darle otra transformación está transformando ahora claro que sí pero hay que transformarlo más más porque de verdad que todavía le falta como esas envidiosas envidiosas es parte de circacia la mayoría de la gente se va para circacia para que vaya para talento para filandia ni siquiera el mismo montenegrino se queda ahí en montenegro si hay que crear esos espacios esa transformación del territorio para que no sólo el montenegro sino que el turista quiera quedarse en montenegro a mí me gusta mucho y he pensado mucho en la ruta turística montenegro tampoco tiene donde parquear hay que hacer un estudio de movilidad porque tenemos que crear esos parqueaderos para que el turista llegue en su carro pero también ofrecerle un paquete al turista esa ruta turística que el turista pueda llegar en un willis digamos y empiecen a hacer el cementerio libre que hay un mirador hermoso la señora con el más hermoso del fin río diría yo a desayunar ahí y empecemos a mostrar tenemos el mural mismo tenemos el barranquismo tenemos el mirador del roble tenemos mucha cultura y arte que mostrar empezar en un willis con esos turistas y mostrarle el municipio que se enamore cuando ya dejamos una transformación también del territorio que tengamos muchas cosas más que mostrarle al turista un turismo digital y en lo agrícola y en lo agrícola convenios con el comité de cafeteros de verdad que el comité de cafeteros está muy interesado en invertir mucho más en esos esos convenios interadministrativos para para fortalecer el campesino y las vías rurales hay que tener el mejoramiento de vías rurales por medio puede ser de convenios solidarios con las juntas de acción comunal ahorita las juntas de acción comunal les va a llegar un recurso del gobierno nacional más o menos tiene destinado 2 billones de pesos para que lleguen esos recursos a todas las juntas de acción comunal del país entonces ya vamos con esos recursos y nosotros también podemos aportar y el departamento aportar podemos llegar a mejorar esas esas juntas rurales se nos vino el sol le dejo la cámara para que usted invite a los montenegrinos a votar por usted el próximo 29 de octubre montenegrinos ustedes saben que soy una mujer del principio de valores que le veo un respeto a una familia un respeto a ustedes he estado más de 20 años al servicio de ustedes montenegrinos en mi parte social en mi amor por el territorio que siempre le he servido de todos los espacios con humanización con respeto con profesionalismo con cariño con amor y que eso quiero seguirlo haciendo desde la alcaldía tengo la voluntad tengo la buena intención de seguir trabajando para ustedes este 29 de octubre nos acompañan con este voto de confianza voten por mónica botero la de las grafitas rojas no 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 no